Y en la localidad de Rickrán se procedió a sembrío de 5.000 abelinos de trucha en diferentes lagunas. Esta importante acción servirá para incentivar el turismo, la pesca y el consumo de la trucha. Gracias por ver el video. Con el ritual del pagapu a orillas de la laguna torohuajana, que quiere decir el toro que grita, la Dirección Regional de Producción sembró 5.000 abelinos de trucha en diferentes lagunas como Janchiscocha, que quiere decir siete lagunas, y en aproximadamente nueve meses los abelinos alcanzarán un peso y medida ideal para su consumo. La entrega estuvo a cargo del gerente general del gobierno regional y del director de producción, quienes realizaron el traslado de los alevinos desde la piscicola El Ingenio e instalaron un tanque de oxígeno para asegurar su buen envío. Nuestra iniciativa es promover la cultura, dar el valor agregado. En este caso estamos sembrando los alevinos con la iniciativa de que en el próximo año se pueda dar, en este caso una pesca deportiva, y lógicamente sirva también como consumo para la población. Y en cualquier actividad del gobierno regional nos hacemos presentes apoyando esa iniciativa y reforzando. ¡Gracias! 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 Esta importante siembra forma parte de un programa para incentivar el turismo rural con la pesca deportiva y fomentar el consumo de la trucha en las diversas comunidades de la zona. En esta actividad participaron las principales autoridades de Jauja, alumnos de diversas instituciones educativas, entre otros quienes acompañados de una orquesta típica, también realizaron el sembrío de árboles nativos a orillas de la laguna. El día de hoy, haciendo realidad este primer festival en honor al agua, por el Día Mundial del Agua, y a la vez festejando también el Día de la Forestación. El alcalde de Recran, Valerio Julcarima, indicó que en esta zona existen más de 100 lagunas en las que se promoverá el turismo a largo plazo, esta actividad se realizó en el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Agua. ¡Gracias! ¡Gracias!